Buenas tardes, licenciado Eduardo Valorado y compañeros de la Estudios. Esta carretera es la que están construyendo, la que acaban de construir, licenciado, que conduce de La Esperanza hacia Yamaranguila. Está recién construida esta calle. Y fue un accidente, un camión, un camión Placas A.A.I. 9504. Este señor lo conducía Antonio Hernández, de 20 años de edad, que transportaba 250 quintales de papa. Él se conducía del municipio de Yamaranguila y se conducía hacia la Tegucigalpa. ¿Qué vehículo era? Me dice un camión, ¿estamos bien? Sí, es un camión, es un camión de carga Placas A.A.I. 9504. Lo conducía el señor Antonio Hernández, de 20 años de edad, que resultó herido tras este accidente y fue trasladado de emergencia al hospital de área Dr. Enrique Aguilar Cerrato de esta ciudad. Este es un camión cargado de papas. Cargado de papas. Iba aproximadamente en una bajadita, en una bajada. Miramos el frenazo que dio. Fue un despiste, lesionando, se puede decir, el portón de una casa del señor. El señor se llama Juan Pedro Murillo. Perdón, Pedro Murillo es la casa del señor que fue a impactar este vehículo en el barrio Piedra Menuda, la carretera que conduce hacia Amaranguila, Intunca. O sea, ¿fue choque? En realidad fue un despiste, licenciado, que este vehículo traía. Vino a impactar con el portón, ya después de que se subió a la acera, vino impactando al portón de esta vivienda. Bueno, ¿hay vivienda ahí en la calle? Sí, hay vivienda, hay vivienda. Esta es la mera subida, licenciado, de la carretera que conduce a Amaranguila, de la Esperanza hacia Amaranguila. Fue en la mera ciudad, licenciado.